Abril, el mes del idioma, el mes de los libros, un mes perfecto para adentrarse en grandes ideas y buenas historias y yo sí que lo voy a hacer con estas obras que tengo acá que han ganado premios, han sido alabados por la crítica y además comprados en miles por lectores de todo el mundo, así que son definitivamente recomendados y yo los voy a leer este mes Estoy estrenando taza y comiéndome una tortita que hice yo Muy bueno Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura Hoy con otro video en el que les voy a decir cuáles libros voy a leer en abril Les voy a contar de qué tratan porque tengo tantas expectativas con ellos y además, como pueden ustedes también, disfrutarlos conmigo y empezamos con el primero de una que es El Infinito en un Junco Este libro fue de los más vendidos en Colombia y en varios países de Hispanoamérica el año pasado ¿Por qué? se preguntarán ustedes Pues porque este es un ensayo fascinante y hermoso sobre la invención de los libros en el mundo antiguo una oda a este artefacto que durante miles de años ha consignado todo el conocimiento y la experiencia del ser humano en el mundo Además, grandes autores lo han elogiado y también la crítica le ha dado un par de premios como el premio El Ojo Crítico de Narrativa en 2019 y el Premio Nacional de Ensayo en 2020 Así que es un libro perfecto como ningún otro para leer este mes en el que se conmemora el Día del Idioma y el Día del Libro Yo lo leeré en el CLE de mi club de lectura Así que si te interesa leerlo conmigo y con decenas de lectores apasionados más te voy a dejar el enlace de inscripción en la descripción Empezamos el próximo 4 de abril, el día del cumpleaños de mi hermanita ¡Feliz cumpleaños, hermanita! Así que si te interesa, si se te antoja, ¡Bienvenido! Y si el anterior libro fue el de mi club de lectura privado este es el libro de mi club de lectura público Las lecturas conjuntas del estante Leeremos El Orden del Día de Eric Villar, Lorde du Jour Yo lo leeré en francés, un amigo me lo trajo de París y será una buena manera de volver a leer en francés y de practicar este idioma que tengo un poquito olvidado Vamos a ver cómo me va De todas maneras, este libro en español fue publicado por Tusquets Así que está disponible también y ustedes lo pueden leer en español Realmente es un libro muy interesante porque El Orden del Día cuenta como algunas de las empresas alemanas más grandes estuvieron implicadas en el ascenso al poder de Hitler por allá en la década de 1930 Es una novela, es ficción, pero tiene un basamento histórico muy interesante y real Además ganó el premio Goncourt en 2017 Es quizás el premio literario más importante en Francia Si quieren saber un poco más de premios literarios pueden ver este video que hice hace unos años por acá y por supuesto pueden leer este libro conmigo en las lecturas conjuntas Es muy sencillo, es gratis Les dejo el enlace de inscripción en la descripción Por cierto, ahí también les voy a dejar dos videos que les pueden interesar que son las lecturas que haré este primer semestre en mis clubes tanto en las lecturas conjuntas que son libros córticos como en el club privado, en el CLE que son libros un poco más largos también Así que se los dejo ahí por si les interesa ver qué libros recomiendo para leer y cuáles voy a hacer yo de lectura en mis clubes Este ya ves Está muy bueno A mí me gusta más el cafecito cuando está como tibio No muy caliente, no muy frío Y este ya está en la temperatura perfecta Cuéntenme a ustedes cómo les gusta el café Hay gente que les gusta muy caliente Otras que les gusta frío Bueno y los siguientes dos libros que leeré no son dos libros en realidad sino que son dos cuentos que están en estos libros porque son de la batalla de cuentos Gau Los libros de este mes serán Blackaman, el bueno vendedor de milagros Un cuento muy interesante, buenísimo que ya leí, de hecho en los próximos días publicaré el audiolibro y está en la increíble y triste historia de la candida Eréndira y su abuela desalmada Muy buen cuento en realidad en los próximos días haré la reseña Así que suscríbanse al canal si no lo han hecho para que se enteren de para mí uno de los mejores libros cuentos de Gabriel García Márquez que he leído hasta entonces Y el otro es Ojos de Perro Azul que precisamente bautiza este libro de Ojos de Perro Azul Es el siguiente cuento el último cuento de la batalla de cuentos Gau de la primera temporada que ya cerraremos para poder definir cuál es el ganador este mes será el ganador absoluto de 16 cuentos de García Márquez así que estén muy pendientes de eso también yo ya creo saber cuál va a ser el ganador ya hay un finalista así que bueno muy emocionado por eso que viene este mes de abril si quieren saber más de la batalla de cuentos Gau les dejo por acá la lista de reproducción con las reseñas de muchos cuentos de Gau y además pues también como acaba la primera temporada la segunda empieza en mayo con cuentos muy buenos así que muy emocionado por este mes y bueno lo siguiente no es un libro físico sino un audiolibro y espérenme voy por mi celular que lo tengo cargando en el estudio desde el año pasado estoy con el hábito de escuchar audiolibros ha sido una experiencia genial por unas cosas y en otras cuestionables pero bueno generalmente yo escucho libros de no ficción como libros de empresa o ensayos o también biografías como por ejemplo esta que me estoy escuchando Can't Hurt Me de David Goggins que es un libro muy interesante más de 3 millones de copias vendidas es un libro que me han recomendado muchísimo en toda parte hablan de él así que estoy oyéndolo es muy inspirador y también pues me ha gustado mucho usar Audible la plataforma de audiolibros de Amazon a mí esta plataforma me ha parecido muy buena la aplicación es genial tiene muchas opciones pero es muy cara a pesar de que tiene muchos títulos yo creo que es la que más tiene títulos en el mundo pues es bastante cara así que yo estoy haciendo la prueba gratis de un mes que ustedes también pueden conseguir en el enlace en la descripción y la prueban pongan alarmas en su celular dos o tres días antes de que se acabe la prueba gratis y la cancelan sin ningún costo se llevan ahí una experiencia y si deciden quedarse en Audible pues muy bueno porque es muy buena y además usando ese enlace pues a mí me queda un poquito de comisión que ayudará mucho al canal así que ahí se los dejo y estén muy pendientes porque próximamente haré como un video sobre mi experiencia con los audiolibros y también pues con esta y otras apps para escucharlos así que suscríbanse bueno lectores esos son los libros que leeré este mes de abril si no se me atraviesa otro por ahí como siempre ocurre ustedes saben lo que le pasa a uno como lector cuéntenme en los comentarios también ustedes cuáles van a leer este mes y no olviden suscribirse al canal si quieren enterarse qué opinaré yo de estos libros cuando los lea si quieren también inscribirse a mi club de lectura y leer conmigo el infinito en un junco acá les voy a dar el enlace para que se inscriban antes del 4 de abril y de paso les dejo también un videito acá que les puede interesar nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao chao Gracias por ver el video.